... Hoy la Cámara Federal dictó una resolución confirmando casi todas las decisiones del juez Claudio Bonadio en el caso de los cuadernos. Debido preso, Barata preso, José López preso, hizo una excepción con el empresario Paolo Roca al que le revocó el procesamiento y le dictó la falta de mérito. La falta de mérito es cuando la justicia no encuentra pruebas para acusar a nadie y deja el expediente ahí por si aparece alguna prueba después. Pero a mí en ese contexto, en el que ya Bonadio pidió la prisión de Cristina Kirchner, que está ahora en revisión en la Cámara de Casación, a mí lo que me extraña es estas conversaciones que teníamos con los economistas, donde si Cristina gana en las PAS o no gana, realmente la intención de voto y la imagen positiva de Cristina, que son altas, me extraña, me extraña cuando estamos viendo esto por otra parte. Y me extraña más todavía que la gente cercana a Cristina habla de un, de si hay un nuevo mandato de ella a partir del 10 de diciembre, sería como una especie de santa. Hoy estaba leyendo una excelente nota del periodista Gabriel Suet en La Nación, donde precisamente cuenta qué es lo que se dice en el Instituto Patria, que es donde va ella, donde ella es su oficina política, de ese eventual mandato de Cristina Kirchner. No habría cadenas nacionales, es decir, todo lo que se le criticó hasta el 2015, ella lo eliminaría. No habría cadenas nacionales, no se enfrentaría con los medios periodísticos ni con los periodistas independientes, se llevaría bien con los empresarios, no le pondría un cepo al dólar, es decir, sería otra Cristina, una especie de santa. Ahora, yo digo, Cristina, seamos sinceros, Cristina tiene 66 años, y a los 66 años no cambia nadie, no cambia nadie. No nos olvidemos además que en las campañas electorales, ella suele ser de una manera, y cuando gana la elección es de otra. Miren, en el 2007, ella no dijo nada sobre las retenciones a la soja, no dijo nada en la campaña electoral. Tres meses después de ganar, de hacerse cargo el gobierno, en marzo del 2008, hizo firmar la resolución 125, que prácticamente le confiscaba las ganancias a los ojeros, a los empresarios productores ojeros del país. En el 2011, ella, en la campaña electoral, era la persona más buena del mundo. Ganó la elección, no esperó asumir. Pocas semanas después de ganar la elección, le puso un cepo al dólar, con lo cual se puso toda la clase media que la había votado al frente de ella. Entonces digo, esta es Cristina Kirchner. Cristina es Cristina, Cristina ya la conocemos, ha sido senadora, ha sido diputada, ha sido primera dama cuando su marido fue presidente, y después fue presidenta durante dos mandatos. Es decir, no necesitamos que nos vengan a contar que hay una nueva Cristina, porque ya la conocemos, ya la conocemos. Cristina no va a cambiar. Cristina tiene 66 años, a los 66 años no cambia nadie. Entonces, a mí me parece que lo que Cristina tendría que hacer en principio es hablar, empezar a hablar, porque no habla. Porque los que hablan son los que dicen que ella dice, pero ella no habla. Empezar a hablar y empezar a responder primero sobre las muchas causas judiciales que tiene. No nos olvidemos que ella es una persona 10 veces procesada por la justicia, la mayoría de las veces por causa de corrupción, y con 5 pedidos, con 5 pedidos de prisión preventiva. Y después hablar con verdad, con la verdad en la mano, sobre lo que haría si llegara a la presidencia. Porque la verdad que estos rumores no se los cree nadie. Chau, hasta un mes. Chau, hasta un mes. Chau.